Le invito por favor a abrir sus Biblia en el libro Apocalipsis Este libro Apocalipsis es muy interesante Hubo un tiempo en la historia de nosotros los creyentes Donde este libro prácticamente no se leía, no se estudiaba, no se hablaba, no se predicaba Porque muchos creyentes le tenían miedo al libro Apocalipsis En realidad no debemos tenerle miedo al libro sino a los juicios que allí están descritos Pero déjeme decirle algo iglesia, no le tenga miedo a esos juicios porque esos juicios no son para usted Son para el mundo pecador Son para las personas que todavía se resisten y no aceptan la gracia de Dios para la salvación de sus vidas Entonces son estas personas las que deberían tenerle miedo a este libro, no nosotros la iglesia En segundo lugar también este libro ha sido muy mal interpretado Porque muchas veces tomamos esto y como que nos hacemos una película del libro Y empezamos a ver una serie de eventos en el libro que el libro no describe Solamente el capítulo 1 versículo 19 nos dice la razón de la escritura del libro y cuál es el propósito Lea conmigo capítulo 1 verso 19 Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta Ese es el libro de Apocalipsis Si usted lee el capítulo 1 se va a dar cuenta que el apóstol Juan ya tuvo una visión Entonces dice escribe la cosa que ya viste Escribe ahora la que son, la que él va a empezar a ver Desde el capítulo 2 hasta el capítulo 3 y luego el capítulo 4 empieza a hablar sobre otro tema Las que son Y después empieza a partir del capítulo 5 las cosas que serán después de estas O sea amados si usted lo lee detenidamente como un todo No buscando pedacitos del libro se dará cuenta que es rico en contenido y muy beneficioso Para usted, para mí como creyente en Cristo que somos Así que nosotros vamos a gastar un poco de tiempo en los primeros tres capítulos No es que vamos a hablar de esos tres capítulos completos Pero si hablaremos el sentido de los tres capítulos en un compacto para que podamos sacar el mayor provecho Dijimos entonces que el apóstol Juan desde el verso 9 en adelante Dice que tuvo una visión Y allí él describe al Señor Jesucristo como él lo veía Hasta ese momento él no sabía que era Cristo Él solamente dice que estaba viendo una visión Y describe allí al Hijo del Hombre en majestad Es sentado allí en su trono Una espada que sale de su boca Sus ojos son como llamas en fuego Y él empieza a describir allí a la persona de Cristo Luego cuando usted llega al capítulo 2 y el capítulo 3 se dará cuenta Que cada inicio de una de las iglesias Él describe al Señor de una manera como ya la vio en el capítulo número 1 Fíjese conmigo capítulo 2 verso 1 Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso El que tiene las siete estrellas en su diestra El que anda en medio de los siete candeleros de oro Dice esto Cuando usted va al capítulo 1 se da cuenta Que una de las descripciones que el apóstol Juan hace sobre la persona de Jesús Es que precisamente es este El que tiene las siete estrellas en su mano El que está entre los candeleros Capítulo 1 verso 20 El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra Y los siete candeleros de oro Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias Y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias Entonces cada vez que él va a mencionar una de estas iglesias Va a describir una de las cosas que él vio de nuestro Señor Jesucristo Y me gustaría entonces que nosotros prestemos atención A estas siete iglesias Que vamos a verlo de manera general Y vamos a sacar una aplicación práctica para nuestra vida ¿Por qué? Porque estas iglesias representan No solamente la iglesia del tiempo que Juan escribe Sino la iglesia de todos los tiempos Hasta que el día que el Señor venga Por nosotros Así que vamos a orar a Dios Para que Él nos dirija en esta mañana Buen Padre gracias Gracias en esta mañana por tu amor y tu misericordia Gracias por tu cuidado Señor Oramos Dios para que tu palabra sea bendita a nuestras vidas Para que tú nos hable a través de ella Para que podamos ser fortalecidos En nuestro hombre interior Para que nuestra fe Señor No desfallezca Sino que cada vez más Podamos aferrar nuestra gran verdad Que es Cristo en nosotros La esperanza de gloria Bendice tu iglesia Señor Bendice tu comunidad Y que tu palabra pueda llegar a cada corazón Bendice Dios a cada uno de mis hermanos Y mis hermanas Cada familia aquí representada Y que tu obra de una manera especial Oh Padre gracias En el nombre de Jesús Amén y Amén Como decía cada una de estas iglesias Muestra una realidad De lo que son nuestras iglesias En el día de hoy Capítulo 2 Versículo número 2 Yo conozco tus obras Y tu ardo trabajo y paciencia Que no puedes soportar a los malos Y ha probado a los que dicen ser apóstoles Y no lo son Y lo has hallado mentiroso Y ha sufrido Y ha tenido paciencia Y ha trabajado arduamente Por amor de mi nombre Y no has desmayado Pero tengo contra ti Que has dejado tu primer amor La iglesia de Éfeso Es esta iglesia que estuvo pastoreando Timoteo Esta primera carta Y la segunda carta Que el apóstol Pablo escribe a Timoteo Era cuando él estaba pastoreando La iglesia de Éfeso La iglesia de Éfeso Fue una iglesia muy importante En la historia De nuestras iglesias Una iglesia grande Poderosa Con muchos hombres Y mujeres Que servían al Señor Y de allí de Éfeso Salieron grandes hombres Que predicaron la palabra Y dice Esa iglesia Fue indiferente Llegó un punto en su vida Donde esa pasión Que ellos tenían Esa pasión que ellos sentían Por las cosas del Señor Se fue enfriando Lo que tenemos familias Lo que tenemos una esposa Recordamos esos tiempos De el noviazgo Esos tiempos De los primeros años De matrimonio Recordamos Pero llega un punto Donde van pasando los años Y uno como que Medio se acostumbra A su cónyuge Y cierta pasión Que tenía Hacia su cónyuge Uno la va perdiendo Eso no es El ideal bíblico El ideal bíblico Es que cada vez más Uno pueda Redescubrir Cuantas cosas más Tiene el esposo Tiene el esposo Por eso cuando El escritor allí En los cantares Y Dice Bebe El agua De tu propia Fuente Hablando del matrimonio Hablando de la relación De pareja Sabemos que Las aguas Que están en cisterna Las aguas Que están en fuente Se van estancando Y van perdiendo Como ese sabor Propio que el agua Tiene Y van sabiendo rara Van cogiendo limos Empiezan los Bichitos a crecer allí Y el agua Empieza a dañarse Y el escritor dice Esa es tu fuente Esa es tu agua No empiece a mirar Para otro lugar Como que el otro Agua está más fresca Eso es como cuando Decimos Que cuando el vecino Cuela café Como que el café Del vecino huele mejor No le da como un olorcito Y el café A su casa ni le huele Muchas veces sube La greca Y uno ni se da cuenta Pero el del vecino Como que ese olorcito ¿Verdad? Porque somos así Nos gusta siempre Lo del otro ¿Sabe? Y esas cosas Hacen que nos vayamos Enfriando Y amado Yo sé que vivimos Un tiempo complicado Yo le decía ayer Que estaba hablando Con Percy Digo antes No me importaba Yo andaba Para todas partes A cualquier hora Pero ya yo lo pienso Ya me da miedo Andar cuando está Muy oscuro Hay veces Que no quiero salir solo Y hay días Que estoy en casa Y Marcela me dice Que tú no vayas Yo no voy a salir Me voy a poner Mi pantaloncito roto Que da vergüenza Que la gente me vea Para que no salga ¿Sabe? Y es así Pero usted dice Hermano Pero y la pasión Y el fuego Y en mí también se enfría Amado La iglesia de hoy Es indiferente Ya no tenemos Esa pasión Por las personas Ese amor Que teníamos Por las personas Por los hermanos Por la obra Por el crecimiento Para que el mundo entero Sepa el evangelio Eso se nos ha ido perdiendo La iglesia de Éfeso Dice que era una iglesia Que trabajaba duro La escritura nos dice Que tenía la capacidad De poder discernir A los falsos Y a los verdaderos Pero poco a poco Fue perdiendo Esa pasión Pensemos un momento En esta mañana Como decía ahorita Nuestro hermano Pablo En que punto De la historia Usted y yo Fuimos mermando Y ese amor Por el Señor Se fue drenando Pero no solamente Pensemos Cuando fue Sino que fue Hay cosas En el tiempo Que marcaron Nuestra vida Frases Palabras Actitudes Personas Que marcaron Nuestra vida Y a partir de ahí Vinimos en picada Y no nos hemos podido Recuperar Nunca más Que cosas Nos han ido Enfriando Como creyentes El Señor Reconoció Que esta era Una iglesia Tremenda Pero dijo Tengo contra ti Que te ha vuelto Indiferente Capítulo 2 Versículo Número 8 Escribe al ángel De la iglesia En Esmir El primero Y el postrero El que tuvo Muerto Vivió Dice esto Yo Conozco Tus obras Y tu Tribulación Y tu Pobreza Pero eres Es rico Y La blasfemia De los que dicen Ser judíos Y no lo son Sino que son Sinagoga De Satanás No temas En nada De lo que vas A padecer Y aquí el diablo Echará a alguno De vosotros En la cárcel Para que seáis Probado Y tendréis Tribulación Por 10 días Sé fiel Hasta la muerte Y yo te daré La corona De vida Yo Conozco Tus obras Y tu Tribulación Solamente Dos iglesias De estas siete Es la que La biblia No nos menciona Que el señor Le reclama Algo Y esta es una Si usted lee Capítulo 2 Y capítulo 3 Que menciona Las siete iglesias Se da cuenta Que a cinco De ellas El señor Le dice Conozco Tus obras Pero Pero ve a esta Le dice Tranquilo No temas Y me encanta Esa expresión Del señor Que le dice No temas En nada De lo que vas A padecer No le daría miedo A usted Que le digan Te va a pasar algo Pero estate tranquilo No mire No Vamos al médico Nos hacemos Unos análisis Y uno empieza A decir Bueno Y que saldrá Y que saldrá Y que saldrá Y cuando le dan Ese asunto A uno Uno empieza A leer chino Porque uno lee Y empieza a sacar Conclusiones De un montón De palabras Que no entiende Y ahora Con este bendito Internet Que usted se va Y busca Eso significaba Esa palabra Y empeora Su situación Yo siempre le digo A Marcela Yo no soy doctor Me pregunta Y que tú crees Signifique eso Y yo no sé De seguro Que el doctor sabe Porque uno empieza A hacerse una película Trate de ver A estos hermanos Que le dicen Tranquilo Te va a pasar Unas tribulaciones Amado Mire la angustia Que la Biblia Describe Con la palabra Tribulación Es tan fuerte Que uno puede llegar A enfermarse Imagínese que El Señor Le haga saber A usted Que va a ser Atribulado ¿Cómo tomaría Usted eso De Dios? ¿Cómo tomaría Yo de Dios Esas palabras José Tranquilo Que va a estar En tribulación Pero tranquilo Yo sé Que la paz De Dios Va a inundar Mi corazón Pero la angustia Quizá Sobrepase Esa paz El libro Filipense Capítulo 4 Versículo 8 Acompáñenme allí Para que leamos Lo que dice La escritura Filipense Capítulo 4 Versículo 8 Para que nosotros Podamos entender El gozo Que debe haber Aun sabiendo Porque no es mentira Para ninguno De nosotros Que hemos de ser Atribulado Capítulo 4 Versículo 8 Por lo demás Hermanos Todo lo que es Verdadero Todo lo honesto Todo lo justo Todo lo puro Todo lo amable Todo lo que es De buen nombre Si hay virtud Alguna Si hay algo Digno de alabanza En esto Pensá Sin importar La situación En la que usted Y yo estemos viviendo Nuestra mente Debe ocuparse En esas cosas Pero lea conmigo Los versículos Anteriores Versículo 6 Por nada Estáis afanoso Si no sean conocidas Vuestras peticiones Delante de Dios En toda oración Y ruego Con acción de gracia Y la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Guardará Vuestros corazones Y vuestro pensamiento En Cristo Jesús No temas Tiempo difícil Te han de venir Pero no te afane Presenta delante De Dios Esa petición Amados No es escondido Para ninguno De nosotros Que la vida En esta tierra Va a empeorar Nada será mejor Ya nada será igual Cuando íbamos Ayer estaba hablando Con Marino Y nos acordamos Cuando íbamos A Punta de Garza Unos tiempos lindos Que la única preocupación Que teníamos Con nuestras hermanas Era que No usaran el arete O la cadenita Y cosas para que La gente no estuviera diciendo No esa no es cristiana Por eso era Que decían antes Que alguien no era creyente No esa mujer no es cristiana Porque usa arete O porque se pinta Esos eran nuestros problemas Hermanos Pero nuestros problemas Hoy no son esos Nuestros problemas Son más grandes ahora Y son muchos Más y muchos Diversos Recuerdo que Cuando nuestros jóvenes Querían irse De la iglesia Y apartarse Las cosas del Señor Lo primero que hacía Era que se hacían Una pelada caliente Como decía Que una raya Y ya no decían No muchachos Se apartó Mira como anda Parece un tigre Y ahora hermano Como usted lo define Colitas Tatuajes Rayas Pantalones Medio talle Y de todas las formas Y están en la iglesia Con una biblia Entonces No, no lo juzgue Porque la apariencia Usted ve que Nuestros problemas Son otros ahora Pero volvamos A la realidad Acaso no estamos Siendo atribulados Acaso la presión Que recibimos Como iglesia No le parece Que es mucha Si es mucha Que se han enfriado Todos estos movimientos Antibiblia Es lo que nosotros creemos Y es posible Que nos creamos Que por las marchas Que hicimos Y por los reclamos Que hicimos Hace un tiempo atrás Hemos ganado El pleito De que quieren Llevarse nuestros hijos Y nuestras hijas Y acabar con la iglesia Déjenme decirle No No hemos ganado Nada El pleito sigue Y ahora es peor Nuestras iglesias Están siendo atribuladas Pero el Señor Le dice No temo a iglesia Mire Cuál es la expresión Que el Señor utiliza En el verso 8 Escribe a la iglesia En Esmirna El primero El postrero El que estuvo muerto Y vivió Dice esto El que venció El que es Desde la eternidad Y hasta la eternidad Dice Tranquilo No temas iglesia Estoy contigo Cuál es la palabra Última Allí en Mateo Capítulo 28 Estaré con ustedes Todos los días Hasta el final Así que amados míos No temamos El Señor está con nosotros No nos desanimemos No seamos indiferentes El Señor sigue con nosotros Versículo 12 Escribe al ángel de la iglesia En Pérgamo El que tiene la espada aguda De dos filos Dice esto Fíjense que aquella iglesia Anterior Esmirna Se presenta Como un consolador El eterno El que estuvo muerto Por tu pecado El que vivió Para darte vida eterna Así se presenta Pero a esta le dice Escribe al ángel De la iglesia En Pérgamo El que tiene la espada Aguda De dos filos Dice esto Que le recuerda Esa expresión De un espada De dos filo Hebreo Y cuando se menciona En hebreo No dice que es un espada De dos filo Para cortar Carne ida y vuelta Dice que penetra Que corta Las intenciones Del corazón Yo conozco tus obras Que donde mora Está el trono De Satanás Pero dice que Retienes mi nombre Y no has negado Mi fe Ni aun en los días Que Antipas Mi testigo fiel Fue muerto Entre vosotros Donde mora Satanás Pero escuchen esto Pero tengo Unas pocas cosas Contra ti Que tienes ahí A lo que retienen La doctrina De Balán Una iglesia Que cambió su doctrina No le hace pensar En la cantidad De nuestras congregaciones A un bíblico A cristianas Que han cambiado Su doctrina Cuál es la doctrina De Balán La Biblia Menciona Algunas personas A la que nosotros No debemos seguir Ni soñar seguir Balán Es uno de estos Cuatro hombres Que marcaron La historia Con cuatro caminos Distinto al de Cristo Caín Aquel que marcó La historia Hizo un camino Diciendo Tú puedes adorar A Dios Con lo que tú tengas No importa Dios tiene que aceptar Esa adoración Eso fue lo que él hizo No es que haber llevado El fruto de la tierra Era pecado Porque era lo que él hacía Pero el sacrificio Era de animales Y él lo sabía Entonces Dios Tiene que aceptar Lo que yo tengo O bueno Que busque a otro Que lo adore Hay creyentes Que son así Esaú Marcó un camino El menosprecio A las cosas de Dios Yo me voy a morir Un día ¿Para qué quiero Primogenitura? Eso fue lo que le dijo A su hermano Y se la vendió Balaán Un profeta De Dios Que le dijo A Balak ¿Tú quieres que Dios Castigue a los judíos? Fácil Mándale mujeres Para que vivan con ellas Porque la ley era Mi pueblo No se contamina Con otro pueblo No van a practicar Fornicación No van a comer comida A los ídolos Y Balaán Sabía eso El camino de Balaán Consiste en lo siguiente Tú puedes Vivir para Dios Pero puedes Seguir siendo Un mundano Y dice Tengo contra ti Que retiene Esa filosofía Yo recuerdo Un hermano Un día hablamos Con él Y dice Hermano Tenemos que hablar Sobre el tema Que usted tiene Que otra esposa La escritura dice Una sola mujer Y él dijo Estas palabras No importa Lo que diga la Biblia Yo no voy a dejar Esa otra mujer Hagan lo que ustedes quieran Pero por mucho tiempo Él estuvo en la iglesia Participando De los ministerios De la iglesia Y cuando fue descubierto En vez de arrepentirse Dijo Hagan lo que ustedes quieran El camino de Balaán Personas que están En otras congregaciones Con su propia filosofía De vida Puedo ser un joven De la iglesia Puedo tener una novia En conversa Puedo ser un joven De la iglesia Y cuando tengo Una necesidad sexual Que es normal Yo podía saciarme Por ahí No hermano Déjeme decirle Hay que guardarse Hasta el día Que tengo una esposa O un esposo La escritura Lo que nos dice No se queme Cásese Lo que pasa Es que muchos jóvenes No quieren casarse Amados míos Este es el pecado De esta iglesia Pero pensemos Nuestras congregaciones En este tiempo Pudiéramos narrar Muchas historias De personas Que viven así Iglesias que viven así Pero no es nuestro objetivo Nuestro objetivo Es reflexionar Si nosotros también En algún momento Hemos caído En ese pecado De mezclar Lo santo Con lo mundano De decir Eso no es nada Necesitamos Abrir nuestra mente Cambiar la forma De pensar No La Biblia No cambia Su forma De pensar Pecado Es pecado Y punto Esta iglesia Sencillamente Amados míos Cambió Su doctrina Éfeso Se hizo indiferente Esta iglesia De Pérgamo Cambió su doctrina Mire lo que dice Verso 18 Escribe al ángel De la iglesia Que está en Tiatira El hijo de Dios El que tiene ojo Como llama de fuego Y pies Semejante al bronce Bruñido Dice esto Aquí se describe otra vez Con palabra de juicio Verso 19 Yo conozco tus obras Y amor Y fe Y servicio Y paciencia Que tus obras Potreras Son más Que la primera Pero Tengo una poca cosa Contra ti Que toleras Y ahí empieza a describir Lo que leyó Nuestro hermano Jonathan Al inicio del culto El pecado Dentro De la congregación La expresión Para poder resumir Eso dice Que tolera Iglesia Que te gusta El pecado No les acordar El caso Allí En segunda Corintio Como la iglesia Se jactaba Que tenía Dentro de sus filas De los miembros Un muchacho Que vivía Con su madrastra Y nadie le importaba Eso señores Es una cosa horrible La ley Humana Penaliza Ese tipo De relación Sexual Entre familias La iglesia Dice la escritura Debe penalizar Eso Pero muchas veces Nuestra congregación No le importa Eso Y empieza A gustarle El pecado Entonces Que nos pasa Amados míos Cuando nosotros Permitimos Un pecado Dentro de nuestra Congregación Que luego Entonces Vamos a tener Que buscar Otro pecado Para poder Tapar este Y otro Para tapar este Y cuando viene A ver No se habla De Biblia Nada más Se habla De pecado Entonces Todo el mundo Tiene una razón Por estar callado Porque si dice Algo Entonces lo Pisan por aquí Si el otro Dice algo Vamos a apretarlo Por allí Recuerdo Cuando estábamos En la central Antes Había un hermano Que le gustaba Hablar con los ancianos Hablaba conmigo Hablaba con Santo Con Giovanni Con Hugo Y siempre nos Hacía preguntas Hasta que un día Descubrimos Que el hombre Lo que le gustaba Era saber Que pensaba Uno El otro Para entonces Estar tirando En cara Y haciendo división Dentro de los hermanos No los ancianos Tienen diversidad De pensamiento Con respecto A ciertos temas Los citamos En una reunión Digo hermano Exprésese Cuál es su problema No que Richie Me dijo esto Que Vladimir Piensa esta cosa Que Hugo Piensa esto Que Digo pero Y cuál es su problema Es verdad Que vamos a Diferir Con ciertos temas Escatológicos Con ciertos temas De principios Pero lo que no Podemos diferir Ninguno Es con la aplicación De la doctrina bíblica En estos días Escribe Un hermano En un grupo Para los que son Calvinistas Dice él allí La persona No se convierte Si no se le predica El evangelio Entonces se le escribe Otro Tú te equivocaste De grupo Porque en realidad Nunca hablamos De esas cosas En el grupo Porque no hay necesidad De que una persona Diga no Lo que han de ser salvos Serán salvos Como quiera El otro dice no Que si tú no le aplicas Son salvos No el otro dice Hermano mire Todas esas cosas Le inventamos nosotros Las personas Lo que la escritura dice Que el que se muera Sin Cristo Va al infierno Lo que la escritura Dice es que Para que puedan ser salvos Necesitan escuchar Lo que la escritura Dice es que Si nosotros no hablamos La gente no va a saber Que Cristo puede salvar Todo eso es lo que dice La Biblia Todo lo demás Escuela Le inventaron los hombres El apóstol Pablo Y los otros apóstoles Ninguno tenía Una escuela diferente A la que Cristo enseñó Cuando nosotros Los hombres Nos adueñamos De la iglesia Y la hicimos Como parte de nuestra vida Y no de la vida De Dios Entonces sacamos Un montón de teoría Pero la escritura Sigue siendo igual Hermano La realidad es Que si yo no predico Estoy en pecado Eso si es real Que si empieza A gustarme el pecado Y a meterlo en la iglesia Estoy en pecado Y si usted lee Detenidamente Lo que dice allí La escritura En esa porción Donde dice A esa mujer Jezabel Que dice Ser profetiza Enseña y seduce A mis siervos A fornicar Y a comer cosas Sacrificadas A los hidros Y le he dado tiempo Para que se arrepienta Pero no quiere Arrepentirse De su fornicación He aquí La arrojo en cama En gran tribulación Y a los que con ella Adulteran Si no se arrepienten De las obras De ella Y luego empieza A hablar De la familia F es una iglesia Indiferente Pérgamo Una iglesia Que cambió Su doctrina Te atira A una iglesia Que le gusta El pecado Y le ha comido Capítulo 3 Verso 1 Escribe al ángel De la iglesia En Sardis El que tiene Los siete espíritus De Dios Y las siete estrellas Dice esto Yo conozco Tus obras Que tiene nombre De que vives Y está muerto Sé vigilante Y luego dice Sé vigilante Y afirma Las otras Cosas Que están Para morir Wow No dice Las cosas Que están vivas Sino la que Ya se están Muriendo Una iglesia Que se descuidó Totalmente Amado Mire Vuelvo Y digo Cuando leí Esto Se clavó En mi corazón Y me llegaron A las mentes Dos preguntas En primer lugar Que tan descuidado Estoy yo En mi vida espiritual Cuantas cosas Quedan Vivas Y lo segundo es Que tanto estoy cuidando A las personas Que están A mi alrededor Cuando fue la última vez Que fui donde alguien Y le abracé Y lloré Y lloré Con ellos En medio de su dolor O me gocé En sus bendiciones Pero cuantas veces Fui donde alguien A decirle Vine a acompañarte Para que puedas Salir a testificar Cuando fue la última vez Que estuve con alguien Allí cuidándole Y vigilándole Porque sé que el pecado Lo está sentado Mediando Pero estoy en mi casa Tranquilo quizás Y pecamos Diciendo No, mi esposa Y mis hijos Están ahí Amado Yo nunca olvido Una expresión De una hermana Que dijo Que no le importaba Lo que estaba pasando Con esa joven Eso no era problema De ella Sus familias Era que tenían Que resolver eso Hoy en día Esa hermana Está sola Sin esposo Sin hijos Un esposo Que la abandonó Se fue con otra mujer Sus hijos Sus hijos que la abandonaron Y abandonaron Al Señor Pero a ella No le importaba La vida de otro Mientras lo de ella Estuvieran bien Ahora no tiene Ni a los otros Ni a lo de ellos Somos un cuerpo Somos una familia Somos uno En Cristo Y el hecho De yo haber Sufrido Y ustedes son Testigo con nosotros Los accidentes En mis manos Hoy Entiendo Mejor que nunca Que no le puede Faltar Nada Al cuerpo Sobrevivo Agarro las cosas La levanto Pero eso es lo que hago Sobrevivo Mis brazos me duelen Porque ya yo cargo Con los brazos Ya hay cosas Que no puedo agarrar Con la mano Se me rebalan Se me caen Porque no puedo Apretar ya Ahora imagínese Un hermano Que está en esa Condición Que ya no puede Apretar ya No se puede Agarrar Ya no puede Afirmarse la cosa Del Señor Porque no tiene Fuerza Como puedo decir Que no me importa Amado si Tiene que importarme Esa iglesia No le importaba Pensemos en nosotros Somos así nosotros Como ellos Efesios Perdió su primer amor Pérgamo Cambió su doctrina Teatira Empezó a gustarle El pecado La iglesia de Sardi Dice que Se descuidó Llegamos entonces Al capítulo Número 3 Verso 7 Escribe al ángel De la iglesia En Filadelfia Esto dice El santo El verdadero El que tiene La llave de David El que abre Y ninguno cierra Verso 8 Conozco tus obras He aquí He puesto delante De ti Una puerta abierta La cual Nadie puede cerrar Porque aunque Tienes poca fuerza Ha guardado mi palabra Y no has negado Mi nombre Versículo Número 10 Por cuanto Has guardado La palabra De mi paciencia Yo también Yo también Te he guardado De la obra De la prueba Que ha de venir Sobre el mundo Entero Para probar A los que moran Sobre la tierra Esta es la otra iglesia A la cual el Señor No le reclama nada Así como guardaste Mi palabra Yo te voy a guardar Pero note Que dice De esta iglesia A diferencia De la otra Soy rico Soy poderoso Dice de esta No tienes fuerza Eres pobre Pero has hecho Algo importante Has guardado Mi palabra Lázaro María Y Marta Tres hermanos A quien Jesús Amaba mucho Y la escritura Nos narra allí Tranquilamente Que cuando Jesús Está en la casa De ellos María dice Que se sentó A sus pies A escuchar la palabra Y Marta Se ocupó De los quehaceres De la casa No es pecado Lo que estaba haciendo Marta Estaba sirviéndole A su visita Atendiendo al Señor Jesús no le dice Que está mal Lo que ella estaba haciendo En cuanto al servicio Lo que Jesús Le reclama A Marta Es Eso que tú Estás haciendo Está bien Pero eso es terrenal Lo eterno Es lo que yo Estoy haciendo aquí Ven y comparte De lo eterno Y muchas veces Nosotros nos ocupamos Más las cosas Terrenales Que las cosas Espirituales Y nos ocupamos Más en hacer Cosas que Trasciendan Nombres Más que Elevar por encima De cualquier Nombre En nombre de Cristo Cuando una iglesia Ama a Dios Y ama su palabra Es una iglesia firme Hermano Es un hombre Una mujer Firme Son jóvenes Firmes Porque están Aferrado A lo que es Eterno A lo que no se va A mover nunca Que es la palabra De Dios Los cielos Y la tierra Pasarán Pero dice la escritura Pero su palabra No Amados míos Que en el nombre De Cristo Nosotros seamos Como estas Dos iglesias Aquella iglesia Que está Sabiendo Que el Señor Le dice No tema Está confiada Una iglesia Que aunque no Tenga fuerza El Señor Le dijo Por cuanto Tú has Guardado Lo que es Mío Te voy a Guardar A ti Y por último Allí versículo Número 14 Llegamos a la iglesia De la odisea Capítulo 3 Verso 14 Dice Escribe el ángel De la iglesia En la odisea He aquí El amén El testigo Fiel y verdadero El principio De la creación Dice esto Yo conozco Tus obras Que ni eres Frío ni caliente Ojalá Fuese frío O caliente Pero por cuanto Eres tibio Y no frío Ni caliente Te vomitaré De mi boca Porque tú dices Yo soy rico Me he enriquecido De ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabe Que eres Un desventurado Miserable Pobre Ciego Y desnudo Mira Es una decrición Terrible De esta iglesia Amados míos Es la que más Hoy vemos En esta actualidad Iglesias ricas Conocí un señor Llamado Johnny Hans Él es pastor En Estados Unidos Y lo conocí En una conferencia Muy amigo De unos De el cuerpo Directivo De esta iglesia Señor llamado Felipe Este hermano Trabajó mucho tiempo En Costa Rica Y él hablaba bien El español Luego volvió A Estados Unidos Y ahora está colaborando En esa iglesia Ahí en Atlanta La verdad que Esa iglesia Es una bendición Una iglesia hermano Que invertía Por años Más De 20 millones De dólares En misiones Esa iglesia Tienen su universidad Tienen un colegio En esta iglesia Nos contaba Este hermano pastor Que ellos En el tiempo De frío Lo que hacen es Que las madres Que son solteras Vienen con sus hijos Ellos lo que hacen Es que toman Los vehículos De estas mamás Le dan mantenimiento Porque tienen un taller De mantenimiento Ahí mismo en la iglesia Le llenan El carro Le abastecen Con la necesidad De la hermana Le ponen una compra Vuelven y le dan El carro al final Del culto Con todo bien arregladito Y una compra Para ayudar a esa hermana Que tiene hijos Y no tiene esposo Tienen ahí Dentro de la misma El espacio físico De la iglesia Un lugar para ayudar A los necesitados Y a los menesterosos Y en el tiempo De frío Las personas Que son indigentes Que les gusta Estar en la calle Eño en la noche Le tienen una cama Comida caliente La persona duerme allí Para que el frío No lo mate En la calle Esa iglesia Hacía muchas cosas Mandaba muchos misioneros Pero un día El pastor leyó Un libro Una iglesia simple Y él leyó Este libro Y se dio cuenta Que ellos Hacían muchas cosas Y la verdad Hermano Que si Que hacían muchas cosas Con decirle Que tienen un templo Donde pueden entrar Siete mil personas Sentadas Y el pastor Johnny Han Leyó ese libro Y dice Hermano Yo me di cuenta Que hacía muchas cosas En la tierra Pero no sé Si esas cosas Iban a ir al cielo Mandó a buscar Al escritor del libro Un jovencito Pastor de una iglesia Pequeña En una comunidad Muy lejos de su casa Y le dijo Hermano Como yo puedo Poner en práctica Lo que usted tiene En ese libro Dice No es que no está En el libro Dice Está en la Biblia Y el hermano Empezó A recortar Cantidad de programas En la que Invertían Mucho dinero Y el dijo Hay que ir Por todo el mundo Y predicar el evangelio Que fue lo que dijo Cristo Entonces Nuestras congregaciones Hoy en día Tenemos muchas iglesias Con mucho dinero Hermano Recuerda uno Oportunidad Un hermano Que dijo Que quería Poder servir Al señor Dedicarse A las cosas Del señor Predicar el evangelio Por todas partes Y un grupo De pastores De una iglesia Que le conocían Se reunieron Para ver Si podían Apoyar La iniciativa De ese hermano Y uno De los pastores Allí presentes Dijo Bueno Pero Si es lo que quiere Predicar el evangelio Bueno Que predique Que se mantenga Como puede Porque eso Es lo que quiere Y saben No apoyaron La iniciativa De ese hermano Sin embargo Amados míos De ese grupo De hombres Que se reunió Allí Y que Prefirió Escuchar La voz De ese hermano Y no La voz De Dios Solamente Dos de ellos Están en el ministerio Pasando mucha calamidad El resto Está apartado Divorciado Hijos Lejos Esposa En el mundo Y su vida Como ministro De Dios Desaparece Una iglesia Una iglesia Se reúne Para poder ver Cómo podían Recaudar más dinero Y construir su templo El tesorero Dice Bueno Lo que hay que hacer Es recortar Las ayudas Que le damos A los misioneros Y a los pastores Y con ese dinero Podemos Cada mes Ir haciendo Una columna Y le pareció Bien a la iglesia Y abandonaron Esos hombres A su suerte Donde estaban Amados ¿Sabe cuántos años Han pasado de eso? Cerca de 20 años ¿Sabe cuánta columna Ellos Iglesia? Ninguna Pero esos hombres No dejaron La obra ¿Y sabe cuántas Iglesias Han sido fundadas Por esos hombres? Muchas ¿Sabe cuántas Almas Han sido ganadas Por esos hombres? Muchas Pero esta iglesia No pudo hacer Una columna Se dividió Tres veces Y el grupo Que queda Está por irse Ricos Pero dice allí Lo que tú no sabes Es Que eres Verso 17 Porque tú dices Soy rico Me he enriquecido Y ninguna cosa Tengo necesidad Y no sabes Que tú eres Un desventurado Un miserable Un pobre Un ciego Un desnudo Por tanto Te aconsejo Que de mí Compre oro Refinado En fuego Para que seas Rico Y vestidura Blanca Para vestirte Y que no se descubra Tu vergüenza Y tu desnudez Unge tus ojos Con colirio Para que veas Yo reprendo Y castigo A todos Los que amo Sé pues Celoso Y arrepiéntete Por último Esto es una iglesia Orgullosa ¿Cómo podemos Nosotros ir En declive Hasta el final Horrendo Nuestra vida Siendo indiferente Cambiando Nuestra doctrina Amando El pecado Descuidando Nuestra vida Espiritual Y por último Eso es orgullo Sin embargo Las dos iglesias Que el Señor No la reprende Sino más bien Que dice Que bendición Es ser Tu Señor Una iglesia Que estaba pasando Por tribulación Y una iglesia Pobre No estamos diciendo Con esto Ahora que los ricos Están en pecado Y que no son salvos No estamos diciendo eso Lo que estamos diciendo Es que quien es rico Es Dios Si tenemos necesidad Clamamos a Él Ponemos nuestros proyectos Y nuestros planes Como iglesia En sus manos Para que Él provea Todo lo necesario Y en su tiempo Lo hacemos Pero no podemos Descuidar La obra de Dios Para nosotros Verlo bien Eso Es pecado Hermano Que este llamado De atención Sea para cada uno De nosotros A mí Me hace temblar Eso Porque pienso En mí Digo Señor Realmente He avanzado Hasta donde Tú querías O quizá Como alguna De estas iglesias Me he perdido En el camino Por eso Le decía Ahorita Oren por nosotros Para terminar bien Nosotros oramos Por ustedes Para que al final Cuando Cristo venga Cada uno De nosotros Pueda presentarse Con libertad Delante de Dios Diciendo Señor Gracias Porque he hecho Tu voluntad Vamos a orar Buen Padre Gracias Gracias en esta Hermosa mañana Dios Una vez más Por tu iglesia Fortalece Nuestra fe Señor Ayúdanos A terminar bien Ayúdanos Señor A permanecer Hasta el final Para la gloria Y la honra De tu nombre Bendice Dios Nuestros pastores Aquí en la iglesia Bendice sus familias Bendice sus ministerios Señor Bendice Nuestros jóvenes Bendice Bendice cada familia De esta congregación Bendice cada familia Para cada necesidad Obren aquello Que están quebrantados Obro Dios Para que muchos más Puedan venir A los pies de Cristo A través del trabajo Que esta tu iglesia Hace En su diferente ministerio Padre Gracias por todo Nos encomendamos En tus manos Dándote la gloria Porque tu eres Tres veces santo En el nombre glorioso De nuestro Señor Jesucristo Amén Y amén Amados míos Que el Señor Le continúe bendiciendo Amén 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 Gracias.